Buenos días, soy Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico del Ministerio de Interior de España. En primer lugar, me gustaría decir que la Administración española apoya el proyecto de Gales de introducir el límite de 20 millas por hora en las ciudades galesas a partir de septiembre de este año. Este es un paso que España dio en mayo de 2021 con el objetivo de hacer más seguras nuestras ciudades, pero también de lograr ciudades más limpias, más saludables y donde las personas pudieran utilizar las calles para estar y no solo para pasar. Y con este objetivo, y sabiendo que este es un proyecto de largo plazo, es por el que el gobierno español adoptó la medida. Con esto queremos mejorar la seguridad, pero queremos también reducir la contaminación y mejorar la salud pública de los ciudadanos. Todo ha ido bien en España en estos más de dos años desde que implementamos la medida y estamos seguros de que todo irá bien también en Gales. Gracias por ver el video.